¿Cómo están mis corazones hermosos? Bendecidos, prosperados y en victoria hicimos todos. Un saludito muy hermoso a cada uno de ustedes. Yo aquí toda, bueno si es en la mañana dice anda toda con los ojos soplados. Si es de noche de igual manera. No mis corazones pero acabo de venir a trabajar por eso. Son las 10 como 11 de la noche pero dándole la gloria y la honra a mi Dios. Porque sin Él nada somos, ¿verdad mis amores? Y dándole la gracia, gracias a cada uno de ustedes mis amores hermosos. Porque me hacen sentir así como mi corazón me hace bum bum bum. De ver contenta porque imagínense de recibir regalos bien lindos, bien hermosos. Como la, miren María José su llavero que hizo de la muchacha que nos mandó de Estén creo que se llamaba a ella. Ella lo hizo o llavero para su carro, de su llave del carro. Y este, y yo mi mamita ahí por ahí las tengo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Quiero agradecer, bueno ya le agradecí a Dios todos los días. Y gracias por la oportunidad que Él me daba a estar aquí parado. Va usted ya con estar respirando, va usted ya es una gran ganancia. Así decía mi mamá. Y hay ganancia, decía mi mamita. Pero quiero agradecer, mis corazones hermosos porque me emociono ya después. Quiero agradecerle a Edith Martínez de New York. Yo ya voy a ir, Rafa. Anda, anda, te voy a dar permiso. Ella, ella me mandó este regalito. Muchísimas gracias mi corazón hermoso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, porque imagínense que uno sin pedir nada, nada de eso, ¿verdad? Y nos están regalando porque la gracia y el favor solamente Dios lo daba a usted. Y muchísimas gracias mi corazón hermoso. Dios lo bendiga de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Gracias, porque, como les digo y les repito, muchísimas gracias. Estoy bien emocionada, por un bicho chiquito acá. Ay, por un bicho chiquito. Ay, tan linda, mi chula. Ay, Dios mío amado. Tene misericordia, Padre de los cielos. Gracias te doy, mi Señor, porque, de veras, es que yo nunca me cansaré de decirle a mi Dios que sin Él yo nada soy, fíjese. Ajá. Sin la gracia y me hacen el amor y el favor de Él. Que se oiga, pues, lo que dice. No, porque esto es muy privado para mí. Gracias, fíjese, María José, mi corazón ahorita está dormida. Y el rafa, abrila, abrila, me dice, fíjese, aquí tengo los frijoles hirviendo, le dije, este rafa a usted, le dije yo, hervíme los frijoles, me van a choquear, le dije yo, porque si tú no lo herves, le choquean. Entonces yo lo hervo en la noche. Y este no me lo hirvió. Y el rico huele, usted está hambre, me está dando ya apetito. Así que mi corazón es hermoso, muchísimas gracias a mi amiga Elie. Esta es donde el baúl corre y lo voy a poner. Ahí la estoy coleccionando ya, con un montón de biles para que me quepan ahí. Muchísimas gracias a mi amiga Edith Martínez. No leo la carta así porque es para mí, ¿ok? Lo quisiera compartir con todos ustedes, pero no puedo. Ay, qué linda para la princesa, ¿verdad? Ay, ahí la voy a dejar, mi amor, como está dormida. Ay, mi chula, muchísimas gracias. Mira, le va a gustar. Sí. Ay, mira cómo le gusta el cachonguito a la María José. Muchas, pero muchas, muchas gracias. Ahí se lo voy a poner a la María José. En otro video no le va a agradecer, mi corazón hermoso. Ay, mira, las mantitas, ¿verdad? Uh-huh, bless. Family. Family. Muchísimas gracias, mi corazón hermoso. Dios me la va a bendecir por estos regalos hermosos que usted nos ha mandado. Muchísimas gracias. Yo sé que no sé cuál sea la necesidad, la petición que usted tenga en su corazón, pero confíe en ese Dios grandote, en ese Dios del que yo hablo y del que usted tiene aquí en su corazón y en su mente, que él cualquier rato va a sorprender a cada uno de ustedes. Ok, mis amores hermosos. Dios me lo bendiga. Porque yo me siento que a veces ni palabras tengo como uno agradecer, ¿verdad? Realmente uno, digo, dice uno. ¿Y él? ¿Y ese? No leíste. Es de otra persona. Ay, señor Jesús, es que mire, como entrevengo entre dormida y despierta, y como anoche usted por la rato sedera de chucho seco que me dio, usted no podía dormir, porque como estuve afuera fui a una fiestecita y creo que ahí estaba, el nivel del polen estaba muy alto. Muy alto. Acá todo usted como de chucho seco, mire, cojo, cojo, y no cogía nada, usted viera, amintoso usted. No me dejó dormir muy bien, pero cuando los ojos todos soplados, mi amor, sote bello. ¿Y qué decías cojo y cojo? Como chucho seco usted, ahí viene en El Salvador usted. Miren, aquí tengo otra amiguita que se llama Sandra Luz Sánchez, miren, ella es de Pionix, dijo una pica. No es de Phoenix. Aquí dice Phoenix, Arizona, ahí llegué yo cuando vine aquí. No, pero ahí dice Pionix, va. No, dijo una muchacha pica ahí en Pionix, me decía. Y decía, ¿a dónde es Pionix? Le decía yo, va. No, me dio yo por ahí por Pionix, y que está del Pionix. Y nunca di cuatro a Pionix, y una vez en las noticias usted, y dice, este es el que dice, dice el Pionix. No, ahí no es el Pionix, le dice Phoenix. Una amiga usted, pero cada vez que leo así Phoenix, ya María José a veces me enseña, y me dice, ahí no dice el Pionix. Me dice, abre bien, por eso no se le quede el inglés, me regalan el sopicho. Así que mi corazón hermoso, muchísimas gracias a Sandra Luz Sánchez. Mire, luz, enciende una luz, déjala brillar en la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. Y también brilla en su hogar, ¿por qué? Porque usted la hace, brilla mucho más, porque tiene a Jesucristo en su corazón. Muchísimas gracias, mi corazón hermoso. Muchas, muchas gracias. Tiene un apellido hermoso. Gracias. Ay, bien, bien, muy bonito, reciente. Y yo, que creas, no, que viera como soy yo. Es que, es que yo quisiera que chicas no, no. Que pues así, que gente que no lo conozca, aún no les regale cosas a ustedes. Ay, qué bonito se siente. Así como una emoción, así como aquí adentro. Y un bonito, muchísimas gracias, 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 ¿ok? Dios nos va a bendecir mucho más todavía. Bendice, ahí dice en la Biblia, usted bendice al Salvador alegre. Ajá, o sea que ella está más que bendecida. Muchas gracias, mi corazón es hermoso. Muchísimas gracias. De plano que, esto es un amigo decía, yo no, yo, yo gracias a Dios estoy en este país y aprendí, mi pobre mamá ya no aprendí nada. Cuando la gente le llegaba a regalar, usted no trae, no, así de frijoles, mire, o de maíz. Perdón, porque a veces me vienen esas cosas de mi mamá, va usted. Este, decía mi mamá. Mírenos a usted, le decía. Yo no pago nada. Yo como, como, ay, qué bonita. Ay, mira, qué lindo. Lástima que mi chula está durmiendo usted. Y este, Rafael, está ahí muy bien. Ay, es... Es de Culiacán, Sinaloa. De Culiacán, Sinaloa. Arriba, Culiacán, Sinaloa. Médico. Yo vivo en Phoenix, Arizona. Muchísimas gracias, mi niña hermosa. Ay, qué chula. Mi amiga se llama Sandra Luz. ¿Ya le cante? ¿Enciente? Es que la tiene encendida, mi amor. Eso es la alabanza, ¿ok? Ay, mira, Raffi. Muchas gracias. Mira, hombre, tan bello. Gracias, gracias. ¿Por qué? Ay, tan bonito que siente leer los papeles. Y que el Rafa me hace chiste. Porque después que termino aquí el video, agarro los papeles, me voy a sentar de regreso. Y que me lo leíste. Y vos me dice, no, porque como que le haces así como una cosa así bien bonita, pues. Ajá. Cuando uno está leyendo porque se tomaron su tiempo con su puño y su lápiz, ¿verdad? Muchas gracias, mi corazón hermoso. Aquí tengo la otra. Ajá. No la voy a confundir. Ay, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, qué bonito. ¿Qué es esto? Mira. Ah, una pistera, miramos. Ah, le llaman a Salvador, pistera, le dicen. Aquí se le pone un voladito y anda con la llave así, de fling, fling, ¿va? Ajá. Ay, miramos. Pero no se la echan aquí, ¿va, Chulita? ¿Ah? Aquí, ¿va? Ajá. Aquí se la echan allá en Salvador. Estas son bonitas porque están pachitas y no le vuelven a el pisto a uno. Ahí se la echan en la chicha y las señoras. Ajá, aquí se la echan a uno, ¿ves? No lo vuelven. ¿Cómo no raza los mañosos una vez yo vine a Salvador? Fíjate que el hombre así le metió la mano, fíjate. Y ya sabe que todo el mundo, la señora. Ajá, por ejemplo, por estas pachitas, pero no anda uno fichas. Ajá. Sino que anda billetes doblados aquí. Ajá. Aquí lo andaron allá en Salvador. No, me las metí aquí, que no es en el huequito de aquí entre medio de las dos pechas. Aquí me la miran. En el huequito, por el maño no dije que vayan a Salvador, aquí no pasa nada. Ok. Bueno. Bueno, en el tiempo que yo andaba allá, pues porque yo vieron en los microbuseros, en los microbus. Ay, qué bonita, mira, Rafael. Ajá. Mírame. Y yo que tenía casi comprado y mira. Ay, vos una toda guadita que tenéis ahí, vea, te la repasaron. Y yo leía la repasar a los caracos. Ay, qué bonita es esta. Mira, vos para la mayonesa. Ay, qué bonita es esta. Ay, qué bonita es esta. Mira, vos para la mayonesa. Muchísimas. Mira, es para la mayonesa. Para los hot dogs. Mira. Y este que era para dormir, cuando haces la sandía, sí. Para darle bocada a Jeremy. No, esto para algo debe servir, Rafa. Ay, qué lindo. Como eso no hay en la jajere, amigo. Ay, qué bonita. Con una cucharita. Ay, muchas gracias. Decime algo, pues, ¿qué dice? No, este es para María José. María José ahorita está dormida, mis amores, porque ella mañanilla. Ajá. Ella mañanilla, que levanta bien tempranito para ir a estudiar. Ajá. Y hoy venía cansada. Ajá. Ay, qué bonita. Mira, a ver. Yo la voy a abrir. No me aprecian, pero la voy a abrir. Este es para María José. Ya lo voy a tomar de la cama. No hay que irme. Ajá. Muchas gracias, mi abozote de ella. Muchas, pero muchas gracias. ¿En otro video está pendiente? Mi amor ahí se va a mandar. Ay, mira, a ver. A María José le gustan las cosas típicas. Ajá. Ajá. Mire, qué bonita. Muchas gracias, mi amiga hermosa. ¿Sí? Es para María José. Sí, verdad. Ajá. No, pero ya se la modelaste por ella. Ya se la modelé. Muchísimas gracias, mi corazón hermoso. Ajá. Dios me la bendiga grandemente. Saluditos a cada uno de ustedes, mi amor. Se la voy a poner allá al cuerpo, la hipotita. Ajá. Bendiciones para cada una de todas las personas que te quieren mucho. Sí. ¿Verdad? Muchísimas gracias, mis corazones hermosos. Se les agradece en grande, la verdad. Sí. Yo creo que lo va a multiplicar realmente porque también el dar es un don. Es un don. Ajá. Y el recibir también. También el don. Ajá. No, porque mis amigas saben que ya están sembrando en tierra fértil. Ajá. Ajá. Que la palabra de bendición va de vuelta hacia ellos en el nombre de Jesús que han todo multiplicado. Así viene la Biblia y siento por uno, dice. Ajá. Así que mi corazón hermoso, yo sé que Dios va a multiplicar cualquier anhelo, cualquier deseo de cada corazón, mi amor. Como dice, bendecidos, prosperados y en victoria. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Yo me siento muy feliz, muy contenta, muy motivada por sus buenos comentarios, por sus buenos deseos hacia mí. Y estas son muestras como una amiga, una amiguita me dice, yo no puedo pagarle nada con tantas sonrisas que usted me saca. Me dice, el que me mandó un regalo, la noche se le pasaba en un papelito. Después lo leí yo y me dice, con tantas, eso no es nada, dice, con tantas sonrisas. Mire, cuando es llegando el video, a veces en la mañana estoy toda así, tristosa, dice, porque estoy esperando el video. Me dice, porque ya me murió de ver los otros. Repítalo, repítalo, le decía yo, pero no quiero, ¿eh? Entonces dice que ella se siente motivada, dice, yo no puedo pagar con nada, dice, todas las sonrisas que usted me saca, todo lo que cuando usted está hablando de Dios, yo siento aquella cosa, dice ella. Que le entra y se le va toda tristeza, dice. Así que mi corazón hermoso, muchísimas gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Dios lo bendiga grandemente, ¿ok, mis amores? De una manera sobrenatural a cada uno de ustedes. Miles y miles de besos. Y un abrazote para cada uno. Dios me lo bendiga. Bye.